Bueno, a ver... Para atrás, otro. Tenemos que tener en cuenta que esto es una carrera muy corta y tienen que salir parejo porque si no, esa distancia puede ser vinculante para la... Arrancan, ahora parece que sí, arrancan. La yegua Polgar más pegada hacia el mar y la Cinderella hacia el público, para que entiendan. Vamos a ver, vienen muy parejos, muy, muy parejos, pero ambos caballos tienen mucha carrera. Amba yegua Polgar un poquito hacia adelante. Vamos a ver Polgar, Polgar, se entierran un poco. Sigue la Polgar delante, Cinderella que ya arrea a su caballo Tony, a su yegua, perdón. Vamos a ver, algún problema ahí. Vamos a ver Polgar, Polgar, sí. La yegua Polgar se adjudica la segunda carrera. ¡Bueno, Giovanni! ¡Bueno, Giovanni! Su cuadra, cuadra al paso. Entonces, vamos teniendo para la final a la yegua Polgar. ¡Bueno, Giovanni! ¡Bueno, Giovanni! ¡Bueno, Giovanni!